Eh, bienvenidos a un nuevo video Producción No, no sé si está ahí Ahorita si me ve ¿Qué tal? Joder, puta Amigos, bienvenidos a un nuevo video Esta vez estamos en ¿Quién quiere ser millonario? Vamos a probar la calidad de cultura general Que tiene un youtuber Para eso tenemos varios invitados En este caso tenemos a Arracacho Man Arracacho, diga hola Hola, duro Hola Eso, uy, que hombresote Tenemos a Tato acá invitado Hola Tenemos a Leo ¿Qué dice gente? Leo revivió amigos de entre los muertos Volvió Y claramente tenemos a Cocaína Que ahí lo están viendo ustedes Amigos, esto es una versión de ¿Qué tan pendejo es un youtuber? Así se va a llamar la versión, ¿ok? ¿Están preparados? Ah, bueno, sí La pregunta es ¿Quién quiere pasar primero? Ah, yo paso ¿Usted pasa primero? Sí Volteo un poquito para que vea más Tato Volteo un tris esta para que se vea más Tato Esta de aquí No, vamos al otro lado Como siempre Leo nunca parece Leo nunca parece León siempre lo corta Es que usted es participante Pero también maneja cámara, ¿ok? Porque el presupuesto está muy duro Esto de YouTube Oye, ¿y si está grabando? ¿Cuánto le está pagando pelos por esto? Nada, güey Yo le dije que le pagaron publicidad Los historias Es que la pagar con historias Tato Tato ¿Qué es eso? Una toalla higiénica Ay, güey Ay, güey Amigos, si ven a esto Este video está un poco turbio Bueno, ahora sí Estamos listos, estamos listos Ya descargó la aplicación, pelos Sí, sí Parece que creo que León los videos de Tato ¿Y qué nos va a dar por ganar? Le voy a dar plata ¿Y cuánto? Es que me había olvidado decirles eso Es que arracacho es como color Color menteja, güey Ale, pues empecemos Cuando quiera, mami Posición de concentrado Es que color barato Color humildad Soy color humildad Así me salió el estorio Ay, güey ¿Qué le pasó? Se me cayó la gavita a la loca esta Fue listo el año Marpeamos Sí Amigos, que ven a la producción El que gane Todas las preguntas Son 15 Sí Son 15 Si ganan las 15 Les voy a dar 500 mil pesos Ay, güey Pucha O sea, esto es serio Si ganan 5 Les doy 50 Las correctas Acuérdate que tienen ayudas también Usted me dice Ah, venga ¿Cuáles son las ayudas? Son de porcentajes Ayuda al público Y una llamada Porcentaje Ayuda al público O sea, 50-50 El porcentaje lo tengo acá, sí O sea, 50-50 Es que eliminados Sí, sí, exacto Uy, Tatiño ¿Me puede abrir la puerta a producción? Uy, güey, puta No vamos a grabar nunca Ay, ¿qué pasó? Llegó Natalia Juega nuevo Listo ¿Qué dura más tiempo? A. Un lustro B. Un año C. Un día D. Un diseño Un lustro Lustro Año Un día Un diseño Parcelaprens Escucho lustro Literal Puedo quitar dos Puedo decirle a alguien inteligente Puedo cambiar la pregunta O puedo ver estadísticas O ayuda al público Ayuda al público Ayuda al público ¿Qué dice el público? A. Un lustro B. Un año C. Un día De un diseño La cago Porque el otro Sampoco sabe Listo Yo digo que la El lustro Lustro Se suena como Suena como Listo ¿Lustro? Tú vas a jugar lustro Por tanto Listo Ah, lustro Mal ¿Qué era? De un diseño Oye porquería Esta La decepción La traición De No, en serio Marica no Usted Pa' que No me dio bien la respuesta No Pa' Inicia rápido Bueno Dale O jugar De otra oportunidad Arracacho Para otra oportunidad Porque Arracacho ¿Qué más puedes pegar? Ah, le puedes Marica muy bonitito Pero No Marica Bueno ¿Qué extraen los pozos de perfuración? Limonada Agua mineral Petróleo Petróleo Cálmese Deje que Cabas Cerveza Oigan a este Tiene que estar petróleo ahí No Agua mineral Cabas Cerveza Uy, espera que la nariz Diga pues que baja el tiempo Ah, limonada Agua mineral C Cabas Dice así De cerveza Vuelve a leer por favor ¿Los pozos de qué? Limonada ¿Qué extraen de los pozos de perforación? Los pozos de perforación Ajá Ahora sí Otra vez Limonada Sí Agua mineral Cuevas Cerveza Agua 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 mineral B Agua mineral Sí Muy bien Sí, claro Perfecto Luego hacen un queso de la leche de oveja Que se llama A Fiesta B Fresca C Feta D Festa Feta Feta Sí, feta C ¿Seguro? Sí, seguro Última palabra Sí, seguro ¿Segurísimo? Sí, hágale, dale ¿Seguro? Ay, güembre No cabe duda que es un estúpido Excelente, correcto Dice ¿Qué país creó el avión de combate F-16? Estados Unidos ¿Estados Unidos? Sí De Estados Unidos Uy De Estados Unidos Correcto Uy, paz Dice ¿Cómo se la amaba? Dice acá ¿Qué? ¿Qué ortografía tan estúpida? ¿Cómo se llamaba una lanza larga con hacha colocada? Ballesta Dice Ah, no, 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 no Espera, espera, espera Hágale, hágale Dele, dele Dice Chachiporra Maceta Alabarda Tomahawk Alabarda 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 ¿Seguro? Sí, Alabarda, seguro ¿Correcto? Sí, seguro ¿Segurísimo? Seguro, dele a esa mierda Listo, por los 50 mil pesos ¿Dónde están que no los veo? Acá los tengo, relájelo, espere ¿Dónde? Porque usted es muy raro ¿Cuál es la isla más oriental de España? Menorca, Lagomora, Lagomera, Ibiza, Mallorca Uf Esa me dio, bro Llamada al público Llamada al público Listo, llamada al público ¿Qué dice el público? Voy a llamar a Leo que él vio en España como 30 años Listo Rápido, leale a este huevón Listo Leale, leale, leale Leale el microjón a Leo Listo Menorca, Lagomera, Ibiza o Mallorca Mallorca No, pero no le dé Usted no le puede a lo que dice Yo lo llamé Listo, ¿y usted qué opina? Tengo miedo, dele 50 y 50 otra vez ¿Cuáles quedaron? 50 y 50 Menorca, Ibiza Disculpe, señor Sí Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral? Ibiza Era menorca Era menorca Usted es una porquería Me hizo perder Mi 50 mil Me parece muy triste No, es que yo para geografía Eso soy malísimo ¿Está grabando? No, yo para geografía Eso soy muy malo En este momento Acabamos de presenciar Una derrota De Alguien es color humilde Color lentea Color lentea Color lentea Color lentea Color lentea Color lentea Bueno, un apoyo de Coca Un aplauso para este participante Por favor Esto me lo pongo acá Tengo que saltar la publicidad Porque hay policía Oe, oe Completa el título De la famosa película Con Marlon Brando Último tango En París En Pompei En Londres En Berlín Espere, no puede hablar ¿De Marlon quién? De Marlon Brando Marlon Brando Marlon Brando ¿Quién es el Padrino? ¿Respuesta? ¿Se hizo el Padrino? El Padrino Ah, el Padrino ¿Y cuál era la respuesta? En París En Pompei En Londres En Berlín No, yo voy a hacer La llamada del público No me llame a mí No me llame a mí No me llame a mí No, estoy así, güey Puedes decirme empanada, güey Voy a llamar al color lentea Y no hay una historia en Instagram No sé Llamando al color lentea ¿Cuál era la red? ¿Cuál era? En París Pompei En Londres En Berlín En París En París Correcto Correcto En París Dice ¿Cómo se llama el cuerpo del avión? Volante Faro Plano fijo Fuselaje De Fuselaje De Uy, correcto De seguridad Bueno No esperaba mucho una ñarrea Pero bueno Todos los árboles son más verdes Las aguas son ahora más puras Los mares son más azules Llaman al deportista Desesperadamente retardado Outsider Antilíder Último Atrasado Parse Eso es tan obvio Que me da miedo Responderlo Huevón Sí, 50-50 Por favor Listo Outsider Y último No Es que parece Que fuera Una pregunta muy obvia Muy obvia Pero no Bueno Y cuáles más ayudas Me quedan Le queda Acapare como Einstein Me imagino que sea la respuesta Y estadísticamente Lo que dice el público Y cambiar la pregunta No, es que ya me gasté Ay, eso se lo dijimos hace rato Voy a colocar acá en este video Cuando se lo dije Ahí está, amigos No lo va a encontrar Ahí está Ahí está Sí, hágale pues Último Último Sí Incorrecto ¿Qué? Outsider No, pues Puta ¿Cuál es el país? No lo sintamos mal Leo nos va a llorar Le van a dar una vuelta A la mula Le van a dar una vueltina A la mula ¿Cuál de estos martillos Siempre se hace de madera? Mayo Con picadura Maceta A cotillo No Estos hijos de putas Creen que no Llámeme Llámeme Pero si ya lo utilizó Ah, bueno Sí, sí Hágale, hágale Voy a hacer la llamada A un amigo ¿Quién? Se llama Color C maceta C maceta C maceta C maceta Es incorrecto ¿La chimba ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuál era? Mayo Ay, era ma No, estaba tan fácil Huevo Papi, usted no le pregunta El camionero, socio ¿Qué tal si? Ahorita como No sé cómo le vaya Al camionero Porque todavía Ha adquirido mucho conocimiento En todos sus viajes Ajá Si a él no le va tan bien Los tres a la vez Contra el cosmos ¿Los tres a la vez? Contra el sistema Listo, hágale Madre, que me está pudriendo El banana en este momento ¿Quién persigue El corre caminos Pero nunca consigue Atraparlo? El cazador Azrael El coyote Silvestre Con Silvestre Con ahí Méteme ¿Quién persigue Al coyote? No Al Al corre caminos Al corre caminos Toretto No está Pero está Otra vez Otra vez El cazador Azrael El coyote Silvestre Otra vez Léámela Otra vez No, pero la pregunta La pregunta ¿Quién persigue Al corre caminos Pero nunca Consigue atraparlo? Sí, otra vez ¿Quién persigue Al corre caminos Pero nunca Consigue atraparlo? Al corre caminos Sí Pero léámelas Pues A El cazador B Azrael C El coyote D Silvestre A mí suena silvestre Es que Silvestre Copa Es mi ídolo Pero me da miedo Yo le voy a hacer Caso a Cocaita Yo le respondí ¿Qué? El coyote El coyote Listo C El coyote Correcto No pasa Está muy difícil Estaba heavy ¿Qué dirección Tuvo Sherlock Holmes? Wall Street Downing Street Brighton Beats Baker Street ¿Qué perro es? P. Sherman Callie Sherlock Holmes ¿Pero qué es eso? ¿Una película? Sherlock Holmes ¿Dónde vivió él? ¿Cierto? Sí, pero Sherlock Holmes No es netamente una película Amigo Es un libro ¿Es un libro? ¿Es un libro? Primeramente A literatura ¿Literatura? ¿Otra vez? ¿Sabe? Sí ¿Seguro? Segurísimo Downing Street Sí ¿Seguro? Me pronuncia vaina B Biker El biker Basit Facilito Buen Estaba Easy ¿Seguro? Lo de fácil ¿Cuándo lo dijo? Baine Me parece muy triste Que estén utilizando Google Al oye Bueno Eso no se ve hueón Última Usted me acerca a mí ¿Cuál de los siguientes colores No es uno de los colores primarios A Verde B Azul C Amarillo D Rojo Solo verde papá ¿Verde? Sí ¿Correcto? ¿Seguro? ¿Qué dice el público? Sí, sí, sí ¿De acuerdo? Es correcto ¿Qué signo del zodiaco Tiene el aguijón venenoso? ¿El aguijón venenoso? Venoso Suena tentador Pero léela ¿Qué signo del zodiaco Tiene el aguijón venenoso? A. Cáncer B. Virgo C. Sagitario D. Scorpion Scorpion D. Scorpion ¿Están de acuerdo? Sí, 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 sí D. Scorpion Sí, sí, sí Correcto Es correcto Vamos Siento que me hicieron ya la prueba de vifes completa Que me está quemando el cerebro ¿Qué leche todavía nadie bebió? De cabra, de yegua, de vaca, de pájaro Ah, caray Eso sí me interesa Es que es raro Porque yo una vez probé leche de pájaro ¿Pero qué tipo de pájaro? Es que eso es lo que me tiene dudando Pero yo digo esa Es que yo creo que nadie bebió la de pájaro Yo creo que usted no la han censado, Leo Es el problema Ay, qué pena que es que Parse, yo con esta nariz tan grande Se le dé Es el más deslizador a hueón Listo Dice Cuarta ¿Qué color obtenemos al mezclar azul? ¿Es la correcta o no? Sí, la correcta ¿Qué color obtenemos al mezclar el color azul y el amarillo? Violeta, naranja, verde o rojo Parse, yo le dije que están muy difíciles estas preguntas, güey No, pero hay que esforzarlos Parque me dice coca No, parse, es que no estoy de acuerdo Dice que el verde Correcto Un aplauso para coca Cocaíta, cocaíta, vea ¿Qué color obtenemos al mezclar el color azul y el rojo? Ah, pero A, verde B, marrón C, azul B, violeta Usted me está discriminando por ser camionero, ¿cierto? Usted me está discriminando, ¿cierto? Yo creo que ese es la ufis que tiene Pregunta de primaria, ¿no? Para conchalario, güey Qué perro, güey Qué perro Usted me está discriminando No, no, no Usted está insultando mi intelecto No, vea Voy a mostrar acá netamente a pantalla Espere, ¿de acá? ¿El azul es cuál? ¿Cuál era el rojo? ¿Qué color obtenemos al mezclar el color azul y el rojo? Violeta Cinco pezón Ustedes verán Uy Correcto Correcto Leo acaba de hacer cincuenta mil pesos Uy Uy Seguimos o se retira Mi viejo, yo con el ojo paga ya como dos peajes Uy, sí, Leo, dos peajes Son dos peajes Cariñositasas de la carretera, güey Sí Tato le hace por veinte lucas Tera Metamola, esto más acción Acción Vamos por los cien mil pesos Voy a dejar que si llega a diez preguntas le va a dar doscientos cincuenta mil pesos ¿Qué ciudad es conocida como la sucursal del cielo? Uy, no, lo matamos No, lo matamos Te vaida Te vaida Te vaida Yo le quiero ayudar, yo me voy más como por chica mocha Chica mocha, me suena O se rueda el penco, hágale Pero dígalas pues A Barranquilla B Cali C Medellín D Cartagena F Santa Marta Yo diría que Cali Si huele a caña, da agua y brea Leches se almacenan a temperatura interior durante más tiempo A Fresca B Pasterizada C Enlata D Uperizada Ya vamos en la séptima pregunta Bueno, aquí yo voy a escuchar a alguien Que me está hablando Yo voy a hacer la llamada al público, bueno ¿Qué tipo de leche se almacena a temperatura interior durante más tiempo? Ey, pero no me parece Aquí estamos en publicidad, ¿cierto? Yo creo Aquí estamos en publicidad Momento publicitario en este momento Yo se metería la publicidad del pocillo, güey Ah, sí Bien pensado, Woody Espera, espera ¿Cómo es la pregunta, por favor? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de leche se almacena a temperatura interior durante más tiempo? Ah, fresca Pasterizada Enlata Uperizada Y bueno, volvemos de una poca Oye, pero es que es raro porque aquí aparece exactamente la misma pregunta para respuestas diferentes Bueno, entonces si quieren le puedo dar, quitar dos respuestas o estadísticas o Einstein que las sabe toda ¿Qué es la Leo? Eh, quito dos respuestas, 50-50 Fresca o perizada Bueno, ahora sí voy a llamar a un amigo Ah, ok Él es productor lechero y también produce de vaca y de pájaro Ah, ok Eh, Lucho ¿Bien o qué? Bien Vio, esto no es una broma, esto es un programa importantísimo, vio Me estoy definiendo la vida Ah, bueno Cuatro pedajes y una cariñosa ¿Le pega o no le pega el corte? Viejo, me están haciendo la siguiente pregunta ¿Qué tipo de leche se almacena a temperatura interior durante más tiempo? Ah, fresca o de uperizada Uperizada ¿Y por qué habla así? Ah, pues tan veo, es cierto, todos saben que me están llamando Sí Salude, salude al público Hola, gente ¿Quién es el presentador? No, eso, man, hay que atacar un día para una esquina y le ofrecieron 10 lucas Uperizada Uperizada Pero yo creo que evaporada y uperizada es lo mismo ¿De uperizada? Ale, yo confío en la llamada de mi amigo ¿Segura? Segurísimo Y soy hombre No, era fresca No, parce No, marica Sí, era fresca Bueno, ajá, en Google dice leche evaporada con un poco de agua No, dice fresca Pero, ¿saben qué? Les voy a dar una oportunidad más Acabo de gastar un comodín por ver una publicidad Senes que se equivocó No, si esa mierda se equivocó No, vea, ¿saben qué? Les voy a dar la oportunidad a los tres de que participen Sí Uy, ¿y cómo lo robaron? ¿Y mi plata? No, pa' él No, es que usted siguió jugando y la perdió toda Ah, eso es todo Claro Hace rato les dije Ah, sí, funciona Le dije, se retira con sus 50 mil O sigue, él dijo No sé, pero es una raya Bueno, entonces todos, todos participamos Todos Partimos para el premio entre los tres Listo ¿Qué artista americano estaba obsesionado con las latas de sopa Campbell's? Cindy Sherman, Paul McCarty, Richard Tudell, Andy Warhol Andy Warhol, estoy seguro Es el pintor Andy Warhol, estoy segurísimo Correcto Sí, exacto Un aplauso para el color lenteja No me importa Porque lo que empezó a hacer con las latas Fue a crear esculturas ¿Qué cuerpo celeste se usa para determinar a los actores deportistas y músicos famosos? ¿Qué? ¿Qué cuerpo celeste se usa para determinar a los actores deportistas y músicos famosos? Planeta, asteroide, cometa, estrella Estrella, 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 estrella Sí, estrella ¿Seguro? Sí, el paseo de las estrellas de Hollywood Superstar ¿Qué película no participó Ricardo Darin? El clan, un cuento chino, nuevas reinas, elefante o la... Ricardo Darin Darin, sí, Darin Darin Ricardo Darin ¿Arjona? Ya lo vi ¡Ja! Muestra el lujo No, Mareka, está difícil la pregunta Sí Einstein, Einstein Einstein No, 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 no ¿Por qué Einstein? A veces falla, mejor escogamos cambio de pregunta ¡Alo, si falla, falla! Cambio de pregunta, cambio de pregunta Ah, bueno, si hacemos cambio de pregunta, sí, sí, sí ¿Cómo va a fallar Einstein? El falla ya es el huevón ¿Qué psiquiatra austriaco compuso la interpretación de los sueños en 1900? Uy, esa está muy fácil Sí, morfeno Max Schur, Sigmund Freud, Eric Edison, Carl Jung Freud Es que Freud todo lo resolvía con el pene Ah, sí, Freud Todo era con el pene Todo ese es el origen de todos los males y de todos los traumas Vea, como cosa, ¿quiénes están? ¿Y si le hacemos 50-50? Llegamosle 50-50 50-50 Sigmund y Eric ¿Ves que vamos a Sigmund? Sigmund, sí ¿Seguro? Sí, es Juan Es vivo, Simon Él es bien Sí, ponga rato Listo, Simon Simon Freud Oh, fácil ¿Sí ve? Fácil ¿Facilito? Easy Cuarto ¿A qué país pertenece la costa sur del mar Caspio? Espérame un momento A, Irán B, Grecia C, Turquía Dijo a Einstein La A Entonces la A Imposible pues Hay que tener un coeficiente muy bajo para entender de que Einstein le había dicho la respuesta Acá nos retiramos para robar a esta perra ¿Dónde se puede contemplar a la Mona Lisa? Armenia Quindío Circasia Medellín ¿Qué? ¿Dónde se puede contemplar a la Mona Lisa? Ah, esa es la bandida de 50 huevos ¿Dónde se puede contemplar a la Mona Lisa? La Mona Lisa A, Inglaterra B, Francia C, Alemania D, Italia Francia Francia B, Francia Sí, sí, sí El Dobre París Yo no entiendo qué pasó Si ustedes se retiran en ese momento los dos 50 Si llegan a 10 les doy los 500 Y si respondemos otra más cuánto Si nos están dando 500 por las 10 El que no quiere que lleguemos a las 10 No, 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 no Les estoy dando plata Bueno, sigamos, sigamos Sigamos ¿Qué inventor dijo? El genio es el 1% de inspiración El 99% de Transpiración Alexander Uy, muy bueno Estuvo perfecto, ese estuvo bueno Dígalo, diga Alexander Graham Bell Nikola Tesla Benjamin Franklin Tomás Alva Edison El vivo Tesla ¿Tesla? No, Tesla no diría eso jamás No, yo creo que Tesla iría como Pero no es No, espere, espere Otra vez No, la Pa' mi lado Alexander Graham Bell Sí Alexander Graham Bell También diría eso Yo creo que Tesla No, pues yo creo, muchachos Ustedes vean si no la arriesgamos ¿Y es que? ¿Qué oportunidades tenemos? Tenemos ya un amigo Pero es que a quién vamos a llamar Si quieren me pueden llamar a mí No, no, no ¿A Coca? ¿Podemos llamar a Google? No, yo creo que es bueno llamar a Coca No Pues no, no es que no Llamemos a Google Coca está sin palabras Coca Déjenos llamar a Google Ay, marica, Tomás Alva Edison Exacto Correcto Esa de las había pelos Qué triste Tomás Alva Edison Que va a darme la mierda Qué triste que Ya, no, pues ya Ya no digas No, yo sabía Que Tesla es imposible ¿En qué año murió el piloto Ayrton Senna? Yo le dije que este tipo Me iba a poner a perder ¿El piloto quién? Ayrton John Cena John Cena Ayrton Senna Es el de Fórmula 1 Ayrton Senna Diga pues Llega la fecha 2004, 1994, 1990, 1991 ¿Ese lo conoce? 2020 Sí, él fue a Miquito ¿Sí? Ajá Ah, él fue Es el de con el que usted hacía carrera de balineras Ahí fue donde usted se apurrió la rodilla Yo le enseñé al manejar ¿Cómo es que se llama? Elton John Venga, Coca, yo creo que sabe esto ¿Elton John? ¿Cómo era? ¿En qué año murió el piloto Ayrton Senna? Ayrton Ayrton ¿Piloto de qué, güey? Ayrton De la Fórmula 1 Sí, es de la Fórmula 1 Dice que es de la Fórmula 1 Yo creo que después no hay nada Una pausa publicitaria, ¿cierto? Sí, bueno Una pausa publicitaria Pausa publicitaria No, no se busquen en Google Saquen ahí rapidito eso, güey Es que en Google, a ver Más Busque, busque, busque a mierda Ya estamos todas las Cuatro ¿Cuántos? Estamos listos después de la pausa publicitaria Esperen, esperen Esperen, esperen Ven como si Te voy a ir a pasar Ok Llegamos a este corte comerciales, amigos Con esta pregunta Acá las personas están un poco angustiadas Recurrieron a preguntarle a Cocada Cocada decidió hablar ¿En qué año murió el piloto Ayrton Senna? Cocada Después de mucho debatir Él dijo que estuvo ahí en el funeral Él dijo, sí Él estuvo en el funeral Que ellos eran mejores de amigos cuando eso Que ellos eran amigos Que él le cambiaba el aceite al carro Y tú Cuando iban a correr ¿Vues a ver qué dice Cocada? 94 ¿Qué dijo? En el 94 En el 94 94, Cocada, ¿seguro? 1994 ¿Seguro? Seguro Seguro 24 Correcto ¡Bravis! Ey Sí, aquí sí se puede, muchachos Pero ve que el paga va a acabar Procedemos a Carangustia, Carangustia Uy, es muy duro Carangustia, Carangustia Estaba, ¿cierto? Sí, Carangustia, todos Carangustia, Coca, Carangustia ¿Qué es? Procedemos a una pregunta Un poco difícil ¿Quién escribió La novela 100 años de soledad? No, pano Será muy duro Bueno Póngalo de una vez Gabriel García Márquez Tony Morrison ¿En serio es eso? Hemingway Rick Warren O el Brian No aparece ahí Señor Cocada No Mire bien ¿Leo el camionero? No Pues hay una opción Que dice Camionero Pero no Dice Leo Parsec Está muy difícil Es que hay una vez Ale con Con este man Márquez Con Rafael Se come Gabriel Ahora dice Es que es el mismo Que le dicen Rafael Novo Quien me dijo Que él había escrito Por ahí algo Pero yo no sé Si es ese libro Si no le puso Guía Pero fue justo Hace 100 años Tato estaba atrabado Justo hace 100 años Hace 100 años Ese señor Escribió el libro Yo diría Que el huevo Porque Usted ha escrito Un libro ¿Cierto? No Yo hago paradas Descanso Pero no escribo libros Hago otras cosas ¿Ustedes? No Yo no escribo libros Ni leo Pero Rafa era parcerito Tenemos que la espoja El host A ver El me dijo Yo escribí Yo así Yo me fui Yo me voy a ir Por Gabriel García Márquez El maestro El maestro El maestro Suspenso Suspenso Gabriel García Márquez Suspenso Estoy temblando Correcto Correcto Que buena Rafa La prima Le pongo más cuidado Listo Novena ¿Qué criatura expulsa sangre Los ojos a su atacante? Salamandra de ojos rojos Mofeta Tortuga pequeña Lagarto cornudo ¿Lagarto qué? Cornudo Lagarto cornudo ¿Tortuga qué? Tortuga pequeña ¿Cuál es la A? Salamandra de ojos rojos ¿Cuál es la B? Mofeta ¿Cuál es la C? Tortuga pequeña ¿Y la D? Lagarto cornudo Este marica está participando Y todo ¿Cuál es la A? Salamandra de dónde? Salamandra de ojos rojos Salamandra de ojos rojos Parce Si dice que tienes los ojos rojos Es porque tira sangre por los ojos Marica yo creo que puede ser el cornudo Yo creo que el cornudo No le haganca A este estúpido ¿Qué dice cocaíta? ¿Cocaíta? Oh no ¿Qué? Yo creo que puede ser el cornudo ¿Por qué? Hable bien huevo Salamandra de ojos rojos Oh no Eso Me escribió Cornudo Cornudo ¿Lagarto cornudo seguro? Uy Es que ya moría coca ¿Qué dice? Leo Diga usted hueón Pues parce Si yo estuviera cornudo Yo también lloraría sangre Tiene lógica Sí señor Es esa El cornudo Hágale Vamos a colocar esta frase épica Si yo también estuviera cornudo Yo también lloraría sangre Sí Muy bueno Lagarto cornudo 2022 Es correcto Décima Por 500 Por 500 mil pesos Ay parce ¿Dónde estaba situada la residencia de los caballeros de la mesa redonda? Tintagel El sinor Avalón Camelot Camelot Yo diría Camelot también ¿De Camelot? Sí Camelot Me suena más bonito Camelot también Yo pondría mi mesa redonda y a hueón En otro La mesa redonda de Camelot Es que pronuncienlo Correcto ¿De la mesa redonda? Sí Camelot 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 Pero ganamos nosotros tres, quinientos mil ¿No usted? Cuatro, cuatro papi Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro Ah, cuatro Usted no Gracias por ver este concurso amigos Ha sido un placer para mí Pelos Usted paga y fue puta No No mentiras Es pa' nosotros Es pa' nosotros Vea Hay que aclarar Yo les ayudé en una Yo sabía Yo les dije Pero si ustedes responden Otra correcta Se los doy A lo bien Uy 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 ¿Cuál eran las respuestas? Piel gris Piel rugosa Piel sin pelo Y piel gruesa O el sin pelo Paquidermo Paquidermo Páquidermo Páquidermo Rugosa también Rugosa Eso estaba entre rugosa Y gruesa Y piel sin pelo Era la otra Es que tampoco tiene pelo Sin pelo, gruesa, rugosa y gris Único ese que está escribiendo A veces pone gris A veces también rugosa A veces Paquidermo A veces está sin pelo Y a veces Hoy amanecí paquidermo Parque es que es hermosa O sea Dermo Dermatitis Y paqui Paquiao es como con los No 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 Rugosa O la otra Sin pelo Sin pelo Como las Como las Arrugadas 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 Rugosa Arrugosa Listo Y con pecuera Y con las bagues Paquidermo Y con pecuera Próxima publicidad Crema Pons Antiarrugas Utilizas una frase Tata Ya lo digo Tengo las Piel rugosa Sí Incorrecto Piel gruesa Piel gruesa Piel gruesa Acaban de perder Exactamente 500 mil pesos Un pelo es una rata Huevo Usted tenía 500 mil pesos Hoy Pobre Pobre Estaba bananeando Y bananeando Cuente el 500 mil Delante de la cámara Ay Pelo Huevón 100 200 200 300 400 450 500 mil pesos Bueno Quitándose de 10 Ay Si era verdad Perdimos la oportunidad Por estar pegando en el rugoso Y la verdad Sinceramente Yo me haría que usted Mi paquillermo Huevón No veis Yo siento que Vea Yo les ayudé en una Los dejé investigar en Google Y tras de eso Le di la oportunidad De solo una preguntica Y ya Y usted le hacía ¿Qué piensas? Paquillermo Ay Parce Pero es que Para mí tenía Toda la lógica Del mundo Es que Tanto fue así Al Dermatólogo Y le dije Antes que usted Tiene las guas Paquillermo Le mandaron Le mandaron Pura crema Antiarrugas De señoras Porque echará Tres tarrados diarios Una crema Es que Ant*** Paquillermo O sea que Confundió el término Fue más bien Me enredo Bueno amigos Pues igual Espero que les haya gustado La sección Amigos Si les gustó Esa sección Denle muchos likes Y Hacemos otra parte De otra manera Que tan Paquillermo Es pelo Ay no Paquillermo Y sus amigos Eso está muy bueno Yo no me quiero despedir Ayúdeme a organizar Yo lo que quiero es plata Yo lo que quiero es plata Se quedó Se quedó Se quedó con la plata Mi marica Se quedó con la plata Pues ya tiene el nuevo apodo Llegó todo el mundo Y falta Paquillermo Los de sus amigos Los de sus amigos Paquillermo Es un placer abrazo Con ustedes Hasta luego